Abriendo el juego Recuerden que con el nuevo English Muffin de Wendy's ya no se dice buen día, se dice buen día Elige tener un buen día con el nuevo English Muffin de Wendy's Una irresistible combinación de salchicha, bacon o jamón servido en un suave y esponjoso muffin inglés con mantequilla salada, huevo y queso americano Ya lo saben, la mejor manera de iniciar tu día y tener un buen día es con Wendy's Diferente por dentro y por fuera Recuerden los números telefónicos 809-563-0937 y 809-221-2116 Demos llamadas, buenas Buenos días y bendiciones para ustedes Amén, igual para ti Habla Nelson Manano de Mano Guayabo, escogidista y bostoniano Adelante hermano Ustedes me permiten dos comentarios por favor Claro Miren señores, no es porque yo sea de Mano Guayabo pero eso que dijo Pedro de sentimiento que quería jugar con los yanquis Eso no hay que darle tanta cabida, eso no es nada Esa es mi opinión Y la segunda opinión es, otro tema Que yo creo que el dueño de San Diego se va a cansar Y va a desbaratar ese equipo otra vez Porque En primer lugar Ellos contaron, pensaron en Manny Machado La proyección que se proyectó de Manny Machado era 3-13-35-118 Manny Machado no se ha cargado el equipo al hombro No es Tati Fue en base a Machado que San Diego construyó ese equipo Y yo creo que un día lo va a desbaratar ¿Tú entiendes? Bendiciones para ustedes Gracias, mira, te voy a responder tus dos comentarios Primero, estoy de acuerdo contigo con lo de Pedro Lo que pasa es que Orlandito le quiere buscar un problema a Pedro Martínez Y por eso trajo el tema a la mesa Y con relación a San Diego Recordarte primero que son Entre comillas nuevos dueños Porque el dueño falleció ahora en la temporada muerta Los familiares se quedaron con el equipo Y obviamente puede venir una filosofía nueva Pero, a pesar de estar jugando un partido por debajo de 500 San Diego en este momento es el dueño del tercer wildcard de la Liga Nacional O sea, la Liga Nacional está tan mediocre Bueno, hoy ellos están en post-temporada Hoy, hoy, si la temporada acabó hoy, ellos están en post-temporada Adelante, buenos días Ellos al final del día yo creo que van a comprar en vez de vender Buenas Buenos días, buenos días Sí, saludos Una cosa con relación a lo de Pedro Estaba llamando a Rizio, no me pude comunicar Si Pedro hubiera caído en los Yankees No hubiera sido Pedro Porque Nuestra hubiera pasado lesionado ¿Cómo así? Ahora, señores Quisiera mantener Tocar un tema de unas declaraciones que dio Yo no tampoco Antes vamos a tomar esa Vamos a tomar esa Sí 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 Señores Independientemente de lo que quieran buscarle Una justificación a lo que Pedro dijo No era No es Es desacertado Lo que él dijo ¿Por qué? Porque ya no es necesario No todo se tiene que decir Supongamos que yo ahora Con 15 años de casado Le diga a mi esposa Ay, me siento muy bien Pero a mí me hubiese gustado Casarme con mi novia Que estuve antes de ti Ay, mi madre No es lo más fuerte Puso este hombre Mira, apúntame ese número Y no dejes que ese hombre llame del juego Pero No era necesario Con lo que Pedro ha construido en Boston Y lo que representa para Boston Y todo lo que ha hecho Pedro ahí No era necesario, mi hermano Aparte de que son El principal Rivalidad De Boston, mi hermano Bueno, gracias por tu llamada Wow Graba ese número y bloquea Para oírlo de Papelbon Dos informaciones sueltas Bolazo en la mano a Bucky B Esa no es suelta Están revisando Eh, que tan grave es el La, el golpe Con la resonancia y todo eso Ya se sabe que va a perder Oír a un especialista Se va a perder el tiempo de juego Porque ese fue un bolazo Bastante fuerte Ahora, a 98 millas Señores Wow Y estuvo Emil Woky Snoop Dogg Un rapero No, no Se robó el show el sábado Estaba el sábado Se robó el show Por Emil Woky Lo pusieron a batear en la jaula Eh, oye Me parecía cualquier cosa Menos un bateador Te parecía a ti Parecía a ti Cuando te hiciste tu Yo fui bueno Tu periplo por los campos De entrenamiento de Lidon Yo fui bueno Los videos andan ahí Adelante con lo de Papelbon Oigan las declaraciones De Jonathan Papelbon Ex cerrador de los Medias Rojas De Boston Y de los nacionales Y de los nacionales Cada vez que puedas Patear del trasero Los Yankees Háganlo Los Yankees están viviendo Un sueño de hadas En este momento Por suerte No han tenido Lesiones graves El colapso viene Y van a tener que batallar Con lesiones Y lanzadores Que vuelvan a sus promedios Al final de la temporada Cuando el picheo Más importe Léase Según Jonathan Papelbon Ellos están sobregirados Podemos darle ese giro Creo que eso Fue lo que él quiso decir Y ayer Todavía no tenemos detalles De lo que Pudiera pasar Pero pidieron a Rizzo Una lesión en la primera base Fue noticia Porque Senzel Y Uno de los pitchers De Cicinati Se tiraron unos puñetazos En la cueva Que lo hizo Cuando estaba Con los nacionales Con los nacionales Con Harper Que se tiraron unos puñetazos Ahí en medio de la cueva Y Salió en televisión Y todo eso Se pleito Entonces Ayer pierden a Rizzo No sabemos si es por tiempo Prolongado O si sinceramente Es algo de día a día Pero también Colocaron al marciano A Jason Domínguez En la lista de lesionados En el fin de semana La lista de lesionados De 7 días O sea que Hay que ver Si lo de Jonathan Papelbon Si es Eso que él proyecta De que vendrán lesiones Porque hasta ahora Todo ha ido Sobre rueda Para los Yankees Sin contar Obviamente Que tienen a su principal lanzador Gary Cole En la lista de lesionados Que empezó Y no ha lanzado todavía Está cerca ya de De regresar Por eso yo no estoy de acuerdo con él Porque es que Un equipo que arranca Con su mejor pitcher lastimado No está Que cambió las proyecciones Exacto Esa lesión Exacto Porque Ok Vino la bendición de Luis Hill Que Tiene un mérito grandísimo Porque él se puso Los zapatos de Gary Cole En la ausencia de Gary Cole Él ha estado En el nivel de Gary Cole En la ausencia de Gary Cole No estoy diciendo No estoy diciendo Que él es Comparándolo con Con ese lanzador Ni nada por el estilo Sino Que el rendimiento Que le pudo dar El principal pitcher A los Yankees Lo ha dado Al dominicano Que era algo Que nadie esperaba Con Nadie contaba Con su astucia Es que yo no creo Correcto Utilizar el término Sobregirado Para el equipo De los Yankees Eso se lo puse yo Si pero Básicamente Eso fue lo que Quiso decir Exacto Lo que él dice Eso es lo que Él quiere decir Porque es que Estamos hablando De que Aquí hemos hecho Críticas Sobre Posiciones Neurálgicas Que los Yankees Necesitan corregir De manera urgente Que son las esquinas Del infiel Anthony Rizzo Por ejemplo Que tú mencionaste Que va a estar Un tiempo fuera No yo No sabemos todavía Pero pudiera ser Batea 223 Anthony Rizzo Apenas ha conectado 8 cuadrangulares Y ha remolcado 28 carreras En 34 juegos En 70 juegos Perdón Estamos hablando De una posición En la que El elemento Que se coloque ahí Está llamado A ser uno De los principales Cañones ofensivos Del equipo Y no ha sido así Entonces tú tienes Ahí a Lee Mayhew Que puede jugar En esa posición Pero está bateando Menos de 200 Correcto Y de hecho No ha sido titular De manera consistente En la temporada Ha estado dos veces En lista de lesionados Estaba en triple A Arrastrando el bate Estaba en doble A Arrastrando el bate Está en grandes ligas Arrastrando el bate Y Oswaldo Cabrera Y Oswaldo Cabrera Que es el hombre Que colocaron ahí No es un Antesalista genuino Y ese no ha tenido Tampoco un rendimiento Al nivel de un Antesalista Vamos a decir Genuino Valga la repetición Del término 237 No está compuesto De jugadores estelares Pero ahí hay mucha gente Es algo promedio Yo creo que lo de ayer Fue una aberración Pero ciertamente Esas son cosas Que no deben pasar Y vuelvo y te repito Eso te alerta De que esa es una posición En la que tú tienes que Poner el ojo en el mercado A ver qué puede aparecer Para seguirte ayudando Ya hablamos de la tercera base Hay una crisis En la posición de primera base Pensando en ser Campeones mundiales Porque repetimos El equipo que más dinero paga De todas las grandes ligas No está pensando En clasificación solamente Está pensando en ser Campeón mundial Y para ser campeón mundial Tú tienes que hacer Algunos movimientos Señoras Ayer llegó a 22 honrones El campo corto de Baltimore Y ya eso como que está tomando Como un color complicado Porque No hemos llegado al juego de estrés Y ese muchacho va rumbo A 30 honrones Y el shortstop Él Es uno de los mejores jugadores De la actualidad En el béisbol Y es verdad Que Apenas está en su segunda temporada Candidato MVP Correcto Eso era lo que iba a mencionar Gonard Henderson Que comenzó el año pasado Bueno para comenzar Se llevó a Jorge Mateo De las paradas cortas De los Orioles Se consolidó como el shortstop Titular de este equipo En ocasiones incluso Por el poder que tiene Lo utilizaban en la tercera base Pero fue al juego de estrellas Es un tipo que quedó Top 10 en el MVP El año pasado Ganó el novato del año Y este año Yo creo que va Rumbo a la competencia Del jugador más valioso Contrario a los pronósticos Porque todo el mundo Apunta A que si Bobby Witt Jr Que si Juan Soto Que si Aaron George Pero poca gente Le presta atención A este muchacho Y el valor posicional Que él tiene Eso va a elevar Sus bonos más En esta conversación Si mira En este momento Él es segundo en War Con 4.6 Puede ser 4.9 Depende de donde tú lo busques Pero es segundo en War En cualquiera de los Donde quiera que tú lo busques Segundo en cuadrangulares Con 22 Tercero en anotadas Con 55 Y décimo en remolcadas Con 49 Y tú me dirás Bueno pero décimo Remolcadas no es mucho El primer bate Él lo tiene como primer bate En los Orioles del último Y agreguémosle Una buena defensa Yo creo que ciertamente George Y propio Soto Posiblemente estén por encima De él En la lucha del MVP En el día de hoy ¿Cuánto tiene acumulado de War? 4.6 Dependiendo de donde tú lo busques Bueno en Baseball Reference Tiene 5.0 Exacto Entonces En este momento quizás Él no sea el principal Candidato Pero Al final de la temporada Si él mantiene esta proyección Le agrega ese valor posicional Y también va a depender Porque No necesariamente Un equipo tiene que Haber clasificado A una post temporada Los dos equipos para mí Van a clasificarle a ese Boston y Yankees Perdón Baltimore y Yankees Pero El que quede en primer lugar Va a tener un extra Claro Ese pudiera ser un tiebreaker O parte de los De lo que pudiera ser Un Lo que rompa ese empate Ese empate virtual Que pudiera haber entre ellos Y Baltimore ya está A un juego y medio Bueno Bueno El tema con Gonard Henderson Es que él no tiene la ayuda Que tienen los dos elementos De los Yankees Porque Juan Soto tiene Al mejor bateador Del béisbol a su lado Y Aaron Josh Tiene al mejor bateador Del béisbol de su lado Exacto O sea En ese En ese punto Gonard Henderson Lo que él representa Para la ofensiva De Baltimore Es mucho mayor Que lo que podría representar Uno de estos Jugadores Y usted va a decir Tú me estás diciendo Que es mejor pelotero O que es mejor jugador No Es que él está solo En la ayuda de la ofensiva En relación a los otros dos No es que los otros jugadores De Baltimore No hacen aporte Sino que no están A los niveles De Josh Y de Juan Soto Que si están En el mismo equipo Bueno Vamos a hacer el cambio A regreso Nos vamos con Las primeras efemérides Del día Y nos metemos de lleno En baloncesto Porque tenemos un cortecito Que traje de la red social Ex del buen amigo Ernesto Crauinker Una pregunta Que le hizo a Holford En medio de las ruedas De prensa Y donde Holford Y mostró su inglés Ernesto Exacto Holford Le dice algunas cositas A los dominicanos No se muevan En Abriendo el Juego